Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo solucionar los parámetros no son válidos en TikTok. Si por alguna razón tú quieres subir un video a TikTok y te aparece este problema el cual dice los parámetros no son válidos, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero que nada yo te recomendaría reiniciar tu teléfono, simplemente apágalo y préndelo. Después lo segundo que te voy a recomendar sería revisar tu internet. Esto es muy importante debido a que ocupas un buen internet para subir videos a TikTok. Si tienes otra red te recomiendo que te conectes a otra red, puede ser la de un amigo o el vecino, eso realmente no importa. Simplemente es importante que lo intentes con otra red o otro tipo de internet. En dado caso de que siga sin funcionar o te siga apareciendo este problema, lo que puedes hacer es revisar el estatus de tu cuenta. Esto lo vamos a hacer presionando en TikTok, después presionamos en donde dice perfil, nos vamos a nuestro perfil, luego en las tres rayas que se encuentran en la parte de arriba, se va a mostrar este menú, presionamos en donde dice ajustes y privacidad, luego en donde dice administrar cuenta y si tienes algún problema como que tu cuenta está bloqueada o que está en revisión, aquí te va a aparecer el motivo y el problema, pero si tu cuenta no está bloqueada como la mía, vas a ver que todo se ve normal. Ahora ya revisamos el estatus de nuestra cuenta y si aún seguimos con el problema, lo que tenemos que hacer es salirnos, presionar en las configuraciones de nuestro dispositivo o de nuestro teléfono, entrar a la sección de aplicaciones y notificaciones, presionar en TikTok y luego vamos a hacer dos cosas, primero que nada, forzar de tensión, te va a preguntar si estás seguro de hacer esto, presionas en aceptar y segundo presionamos en almacenamiento y caché, ahora presiona donde dice borrar memoria caché y listo, ahora tenemos cuatro cosas que puedes hacer para solucionar este problema, es muy probable que después de algunas de estas opciones ya no tengas este problema y ya puedas seguir subiendo videos como normalmente. Y bien, esto es todo por este video, dale tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.